bueno mis queridos amigos me estoy conectando y grabando por medio del celular ya que la batería de nuestra cámara gopro se agotó entonces ya acabamos de terminar la instalación de la configuración y el enlace de esta antena como ven pues ahí está un pequeño árbol o dos árboles que está por el medio de este de este enlace que estamos haciendo nos costó un poquito para enlazar la señal se tardó un poco y bueno estamos teniendo ahorita como un pequeño delay del enlace pero si está llegando bueno buena velocidad vale entonces este vamos a esperar unos cuantos días en lo que llega el cliente dice que nos va a poder ese árbol en caso de que puede ese árbol y nos siga presentando esa falla tenemos que levantar un poquito más el tubo de la de la antena para poder este tener o captar más señal entonces por momento va a quedar así y bueno pues esperemos que no tenga muchas fallas vale entonces vamos a irnos al siguiente punto para hacer el otro enlace que tenemos pendiente y bueno les comento ese tubo es un tubo de un cuarto es un tubo que se utiliza para las mufas para conexión eléctrica de las casas es un tubo de de tres metros y bueno pues la altura de esta casa tiene tres metros igual entonces con tres metros y tres metros del tubo bueno le metemos una madera para levantarle un poquito más para tratar de librar esa esos árboles como les comento en caso de que presente más falla pues vamos a tener que levantar ese tubo a al doble para poder tener más visión y así poder captar la mejor señal vale entonces con este vídeo los dejamos amigos y vamos al siguiente punto gracias hola qué tal mis queridos amigos una vez más con un nuevo vídeo el día de hoy vamos a reconectar a este cliente que está a orillas del pueblo en las últimas casas que está en este rumbo entonces vamos a conectar nuestro cliente que estaba conectado anteriormente con un cliente que apuntaba hacia el centro en esta dirección el día de hoy pues vamos a reconectar el cliente ya el cliente cuenta con su antena principal que es la de la marca ubikiti de segunda generación y son las antenas que estamos utilizando para hacer el enlace a clientes antenas de segunda generación marca ubikiti entonces lo que hicimos ahorita es reorientar la antena de este rumbo hacia esta dirección que está nuestra torre principal entonces como pueden ver ahí ya está lista ya reseteamos la antena de la parte de abajo y bueno vamos a irnos a la configuración muy seguramente vamos a poner un pequeño este tirante más en la parte de de ahí abajo para poder este estabilizarle el tubo porque está muy este débil se mueve mucho con el aire yo creo que va a papalotear entonces muy seguramente vamos a hacer que se estabilice porque mire tantito movimiento papalotea entonces vamos a intentar conectarnos y le vamos comentando vale gracias continuamos hola hola carol como te llamas como te llamas fernando qué tal mis queridos amigos una vez más haciendo un enlace de internet residencial a un cliente como vemos en un vídeo anterior ya habíamos instalado un enlace arriba de de este techo que tenemos aquí frente al palacio municipal frente al parque y bueno habíamos mandado un enlace hacia una tortillería el día de hoy vamos a enlazar esta antena con este cliente aquí cerca y bueno vamos a poner un pequeño tubo ya sea que utilicemos este el de luz o el que pongamos por allá ahorita vamos a ver vale entonces continuamos ¿que tanto le voy a jalar? jálale un poquito necesito que vayas ahí abajo necesito que vayas ahí abajo para ver que tanto le voy a jalar aunque la vez que le quite ¿Vale? ¡Vale! ¡Aprima! Le venimos ofreciendo bolillos y teleras, pase usted, pase usted, para la alimentación de toda su familia, ya le venimos ofreciendo los ricos y deliciosos bolillos y teleras, sí, bolillos y teleras, no lo pienses más, ven y acércate. Poncho al chico. Poncho al chico. O sea, poncho al chico. ¡Sí, bolillos! ¡Dale! ¡Ya! ¿Estás trabajando ahí? ¡Claro! ¿Me encuentras trabajando en mis locos? ¡No, no! ¡Ay! ¿Me vas a poner el audio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Preocupación! ¡Ni en pedo vas a salir! ¡Fue hecho! ¡No! ¿No tiene el alambre ahí? ¡No va! ¡Tampoco! ¡No! ¡Nos está! ¡Aquí hay alambres! Ok, mis queridos amigos Vamos a conectar esta antena Nanostation Loco M5 de segunda generación Vamos a colocarlas aquí en este tubo para poder enlazar nuestro enlace aquí a corta distancia Entonces continuamos ¡Suscríbete! 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 Mira que este es este la fruta esa que tiene de igualita Sirimoya ¿Aququad se va? La que hace en agua ¿Aguaya? No ¿Carambula? Carambula Gracias. 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 Está lejos. No deja caer ahí. A ver. Ya. Vamos. Buenos días mis queridos amigos que nos siguen de las redes sociales Facebook, Youtube, Tik nos encontramos con otro cliente, el número 9 para la instalación del internet horneida. Seguimos aquí en Chicapa de Castro, Cuchitán de Zaragoza, Oaxaca, atendiendo a todos nuestros clientes y pues aquí la llevamos. Este es el noveno cliente, ya se está configurando la antena y pues seguimos. Contáctenos amigos, no, no, no se queden sin, este, sin internet. ¿Qué hacemos a esta? Internet horneida queda a sus órdenes.